Muy buenas gente, bienvenidos a una mini guía más de Elden Rings Mini guía en la que vamos a conseguir otros 3 encantamientos para vuestro arma Como veis, estoy usando la de fuego, pero en el episodio anterior, bueno en la mini guía anterior Os enseñé a conseguir la de veneno, la de electricidad y sagrado Para que podáis imbuir vuestro arma en esos elementos En este vídeo vamos a conseguir la de mofuego, que está aquí Os voy a enseñar el mapa, estamos en el continente O la parte de la ligurnia, o la urnia, es que no veo bien Ya sabéis el tema de mi monitor, que pone las letras borrosas y no veo un culo Vale, estamos en la parte izquierda del mapa Esto es el Necrolimbo, que es la parte donde empezamos el juego Así que subiríais por la izquierda, y en este pantano enorme Pues a ver dónde está este cangrejo Bueno, cangrejo no, escarabajo, vosotros lo deberíais escuchar Pero yo como ya tengo conseguido la hoja de mofuego Que es la que estamos usando aquí Pues no va a aparecer aquí el escarabajo, que es el que lo contiene Así que vosotros lo matáis, que estaría aquí, pum, y ya está Hoja de mofuego conseguida Vale, vamos a la siguiente, que sería la del fuego negro Esto para los fans del primer Dark Souls Pues os hará ilusión tener, porque en el primer Dark Souls Creo que las magias negras eran las más chetas Vale, para esta Vamos a necesitar Volver al castillo de Velo Tormentoso Perdón, que es donde estaba Godric Vale Entonces venimos a este punto Y venimos por aquí Creo que este punto no era en verdad, pero bueno Sé que el sitio donde tenemos que ir estaba al lado de esa puerta Era como un sotanito Y vamos a necesitar llaves de piedra Vale, para abrir esto Llaves pétreas, creo que se llaman Ok Creo que yo ya, ah no Iba a decir, yo ya lo tengo abierto, pero no lo tengo abierto ¿Por qué? Porque no he conseguido Obviamente la llama negra, vale, para imbuir el arma Así que abrimos aquí Nos piden dos, vale, si las estatuitas estas de Goblin O de Gárgolas tienen dos cabezas Pues es que os piden dos, vale Así que aquí vamos a Vamos a pillar El sello del exterminador de dioses Madita rata Y aquí en este cofre Vamos a pillar el tomo Del sacrodermo, vale El tomo ya hemos visto en el episodio anterior Donde hay que entregarlo Que sería en esta iglesia Ahora enseño el mapa otra vez Pero es donde estaba la tortuga Que parecía un sacerdote Seguimos en Liurnia Se llamaba, no La urnia ¿Veis? Se enseña el mapa Y aquí Está la iglesia de los juramentos Ok Por tanto Hablamos con la tortuga Y le entregamos el libro Vale Ahora bien Estudiamos los encantamientos Disculpad que estoy escuchando Rugir mi gráfica Y eso es porque no he puesto más ventilación Ahí está Vale La compraríamos aquí No tengo 6.000 runes ¿Me vas a hacer gastar? Maldita tortuga A ver, inventario Usar selección ¿Será suficiente? No sé cuántas tengo En verdad Vale No son suficientes Voy a hacer aquí una pausa Vale Y ahora vengo con las malditas runas Que también es casualidad Que no tenga Fuck Vale Volvemos Ahora sí Espero tener capital suficiente Como para comprar esta vaina Ahora sí Estudiar encantamientos Vamos a pillar la hoja De la llama negra Y con esto Ya podríamos imbuir nuestro arma En fuego negro Que por cierto Este tipo de fuego Dura muy poquito Así que Buscaros algún talismán O algo que os aumente El tiempo de los Hechizos Vale Porque si no No va a durar casi nada No merece mucho la pena En ese sentido Vale Pero bueno Ya tendríamos dos de tres Y la tercera La vamos a conseguir ¿Os acordáis de Loreta? El boss ese que matamos Que me costó un montón También está en este continente Por la parte Noroeste Vale El mapa O sea Si la iglesia estaba aquí Donde estaba la tortuga Pues más para arriba Tenéis aquí Esta fortaleza Y aquí es donde estaba El maldito caballo Jinete ese Que nos reventó Vale Pues después de derrotarlo Accedemos a la parte de atrás A la zona Donde estaba El maldito dragón Dragón Que se nos va siempre O sea Le quitamos cierto Número de puntos de vida Y desaparece O sea Vuela Al principio Los primeros días del juego Antes del parche El segundo parche que hubo El dragón directamente Se desvanecía Como Se ponía como amarillo Y se reseteaba Pero es que ahora Sale volando Y desaparece En un fuego Azul O sea Le han cambiado la animación Y todo Lo han corregido Oh fuck Se me ha pillado otra vez No me lo puedo creer Bueno Pues here we go again Madre mía Esto me pasa por Por zar Vale O sea Jugar Puedo jugar normal Pero Si le exijo mucho a la gráfica Pues pasan estas cosas Creo que ha sido por No poner la ventilación Desde el principio Bueno Whatever Estamos Por la parte exterior Del castillo Vale Hemos ido por Por la derecha Y aquí Deberíamos encontrar Un cangrejo De esos Un escarabajo Y dale con los cangrejos Tengo obsesión Ya con los cangrejos Un escarabajo A ver si lo encuentro Bueno Aquí tenemos Una Una gracia Unas jajas No A ver Escucho El escarabajo Pero no le veo Era más para atrás Vale Vale Ahí está Maldita sea Nos lo hemos pasado De lejos Vale Como veis Este cangrejo Bueno Cangrejo Y dale con el cangrejo Estoy obsesionado ya Escarabajo Nos da Congelar Armamento Menciona este Hechizo O encantamiento Y es que lo necesitáis Usar con Con un bastón Si o si O sea El resto Se usan los sellos Para A ver Memorizar hechizos Se usan los sellos Para Para utilizarlos Pero en ese caso En el de hielo Piden un bastón Vale O sea Que si vais con bastón Y solo queréis Una Un encantamiento De imbuir el arma Y que os deje Con el bastón Pues elegir el de hielo Vale Vale Este no tengo Los atributos necesarios Porque pedirá No sé cuánto De fe Este cuál es Ah Electrificar Tampoco tenemos Bueno Nevermind Ya os lo he enseñado A ver Tendré algún bastón No Verdad Por lo menos Para que lo veáis Yo quería Vale Este cuál sería El de hielo Vale Ok Veis Este necesita Un bastón Pero como veis Así se vería El arma Con hielo Así con fuego Disculpad Que estoy Con el bastón Equivocado Es con esto Con fuego Y con fuego negro Pues sería lo mismo Solo que dura Nada Dos golpes Y se te quita Así que espero Que os haya molado El vídeo Disculpad Las interrupciones Y los cortes Pero bueno Ya sabéis Es lo que hay Cosas De las grabaciones De las grabaciones De las grabaciones De las grabaciones Gracias De las grabaciones Gracias.